Hola, buenos días. Soy Antonio Salles, analista de la firma XCB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del lunes 25 de febrero de 2019. Por favor, como siempre, confirmadme que el audio del vídeo es correcto. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, con un barrido por los principales electivos europeos. Si apreciamos, bueno, pues vemos en repuntes generalizados por encima del 0,2%. Tanto en Alemania, Italia todavía más, 0,80 aproximadamente. Holanda, tenemos Reino Unido también con un 0,1% arriba, España con un 0,03%, el Eurostox, ahí lo tenéis, Francia también, 0,25%. Prácticamente menos Suiza, tenemos el resto en subidas generalizadas, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos con el selectivo alemán. Bueno, lo vamos a ver, como siempre, luego en el apartado macro, pues, que ha motivado, ¿no?, estas subidas generalizadas. Pero, bueno, podemos decir que en términos generales están siendo motivadas, en este caso, por las negociaciones entre Estados Unidos y China, las cuales, bueno, pues, tienen, como suele decir, buena pinta. Luego lo entraremos en detalle, pero, bueno, esto ha sido el principal motivo de las repuntes, tanto en Asia como en Europa, como probablemente haya esta tarde en Estados Unidos. Y, bueno, en este caso también otros factores macro que luego vamos a comentar concretamente, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a centrarnos en el aspecto técnico. Tenemos, en este caso, el DAX por encima de los 11.400 puntos. Esas barreras, ¿no?, un poco de resistencia que nos hayamos marcado han quedado superadas en los 11.400 notablemente. Y, bueno, pues, básicamente tenemos ese LR de este hoy en los 11.500 y, a partir de ahí, vía libre prácticamente hasta los 12.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues, creo que estamos en un momento para poder plantear aperturas de posiciones largas, objetivo esos 12.000 puntos. Es probable, ¿no?, que veamos algún retesteo en intervalos intermedios, en ese rango alcista. Pero, bueno, siguiendo la tendencia que estamos viendo, fijaros, ¿no?, con ese origen prácticamente a principios de año, bueno, pues, parece ser que hemos podido invertir esa tendencia con la que cerrábamos el año. Y, bueno, dentro de lo que es ese canal bajista, ver una posible ruptura sería sensato, ¿de acuerdo? Fijaros como estamos ya muy próximos a esa zona de resistencia. Por tanto, si queréis, en este caso, esperar una confirmación por encima del rango de los 11.500 puntos, ¿de acuerdo? Podéis esperar 11.000, 11.520, pero, bueno, yo creo que sería un buen momento para poder buscar ataques a la zona de 12.000. Va a haber factores clave macroeconómico que van a ser los detonantes y, evidentemente, tendremos que abogar porque sigamos en una línea positiva entre, sobre todo, el principal factor determinante que ha sido Estados Unidos y China por encima de los resultados empresariales o los resultados macroeconómicos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para el selectivo alemán, me preguntáis muchos bajistas, ¿no? La posibilidad de volver a atacar zona de mínimos, incluso niveles intermedios de corrección. Yo lo vería un poco menos improbable. Creo que estamos viendo una buena sintonía en el mercado, a pesar de, bueno, la corrección, ¿no? Que también vimos a finales de enero. Puede ser que vamos a algún retesteo, perdíamos por 100 puntos aproximadamente, 200 puntos a todo lo máximo, pero en un rango un poco más de intervalo de medio plazo, algo más, un twin trading, veríamos más sensato buscar ataques a la zona de los 12.000 puntos. Estamos en diferencial prácticamente de 500 puntos. Fijaros, desde la zona de mínimos de inicios de año de los 10.400, hemos arrancado ya prácticamente con 1.000 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, si queréis que esperase confirmación, pues esperaros que se sobrepase, ¿no? El rango de los 11.500 puntos, 11.550 a todo lo máximo para poder abrir largos. Zona de stop loss en este caso la establecería en torno a esos 11.400 puntos, sería sensato. Sería sensato, fijaros que hablamos de unos 150 puntos negativos si entramos a los 11.550 aproximadamente, pero fijaros como en este caso tendríamos unos 450 puntos de objetivo hasta los 12.000, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que es una operativa interesante. No solamente para Alemania, sino que para el resto de efectivos. Fijaros como ese canal bajista del IBEX que comenzaba, fijaros, prácticamente a mediados de 2017, vimos un par de rupturas por los tramos más altos, algunas más leves. Bueno, puede ser que estemos en la confirmación de esa tercera ruptura. Destacar, ¿no? Para aquellos que utilizáis todavía más en este caso el chartismo, fijaros, esa figura de hombro, cabeza a hombro, bastante clara, hay una ruptura, podamos ver algún pullback o algún throwback de vuelta, pero en cualquier caso la confirmación puede ser bastante notable de esa ruptura de resistencia. Lejos de dar una confirmación clara, lo mismo, ¿no? Vamos a esperar un poco, pues que veamos en rupturas ya, fijaros, estamos en los 9.200, pues rebasar o aproximarnos al rango de los 9.300 puntos, ¿de acuerdo? De acuerdo sería sensato, incluso algo menos, de acuerdo sería sensato para poder establecer en este caso una confirmación más clara, fijaros, aproximadamente, pues en el rango de los 9.300 puntos para poder confirmar esa ruptura, ¿no?, de esa tendencia bajista. Podemos estar viendo cómo también, al igual que sucede en Alemania, se invierte esa tendencia y empezamos a ver otra vez un plano alcista dentro del selectivo español, que ya os digo, a diferencia del DAX, fijaros como en el caso de Alemania, la resistencia, la corrección empezaba prácticamente, pues fijaros, a principios de 2018, veíamos esas figuras ya, el inicio de esa tendencia bajista, todavía no está rota definitivamente como es el caso de España. En este caso, bueno, pues parece un poco más claro que esa tendencia que abarcaba un periodo más amplio, sí que podamos ver esa ruptura, ¿de acuerdo? Por tanto, en cualquier caso, ser pacientes, tener cierta cautela, pero bueno, entender que nos hemos encontrado, fijaros, una figura bastante clave en lo que es la referencia del cambio de tendencia. Yo, personalmente, no suelo utilizar mucho el chartismo, pero sí que es verdad que cuando hay claridad en la manera de identificar una figura puede sernos muy sutil como apoyo a la estrategia que estemos desarrollando. Por tanto, en este caso, lo mismo, si queréis aguantar en torno a estos 100 puntos, pero bueno, creo que va siendo un momento para poder abrir posiciones largas. Siempre, evidentemente, hay que trabajar con stop, no sabemos si se nos puede dar un revés en el aspecto macro, negociaciones en Estados Unidos y China, o sea, dentro de que la volatilidad, como vamos a ver, ha bajado bastante, podemos encontrarnos algún revés. Por tanto, el objetivo principal que barajaríamos seríamos ataques, fijaros, del entorno de los 9.600, siendo menos optimistas, pues los 9.500 puntos, ¿de acuerdo? Hablamos de un objetivo de unos 200, 250 puntos en el plano positivo, podemos, en este caso, pues fijaros, establecer nuestra zona de stop con un diferencial de 100 puntos, que sería una ruptura de esa zona de resistencia clara que hemos logrado superar, todavía un poco leve, y bueno, pues haber algún retesteo en esos niveles que no nos saca, sino ver una claridad que hay una pérdida de esa zona de resistencia que se transformaría en un suelo y que, evidentemente, podamos ver alguna figura de vuelta, pues en este caso nos saque de mercado. Pero bueno, establecerlo por debajo, los 9.130 puntos, si entrásemos ahora, si es sensato, aproximadamente, ¿de acuerdo? Para Francia, en este caso, lo mismo, también se superaron esas zonas de resistencia, puntos clave, vamos en camino libre hacia los 5.200, buen momento también para aprovechar posiciones largas. Llevamos varias jornadas, ¿no?, con una tendencia alcista clara, podemos ver algún retesteo, no sabes qué a estar, pero diría un retesteo bastante leve, por tanto, un momento para plantearnos, pues eso, ¿no?, fijaros, un diferencial de prácticamente 80 puntos, de no llegaría a 80 puntos de objetivo positivo, y una corrección que podríamos verla, pues fijaros, ¿no?, en torno a un diferencial de 30 puntos negativo, o sea que estamos trabajando con este eje por encima del 2 a 1, lo cual es interesante. Fijaros cómo los objetivos que nos marcábamos la semana pasada se han rebasado con bastante claridad en este aspecto, ¿de acuerdo? Ha habido un impulso bastante notable en general. Mirad en Reino Unido también, con toda la incertidumbre, que lo vamos a comentar ahora, quizás es el que menos impulso ha tenido, fijaros cómo el retesteo es bastante más notable, entre el rango de 7.189 y los 7.127, pero estamos viendo cómo, bueno, aún así, ha tenido ese impulso alcista, ¿de acuerdo? Ha logrado rebasar esa zona de resistencia que estábamos comentando en los 7.120 puntos la semana pasada. Por tanto, quizás de todos, pues a lo mejor el UK, el Futsi, podríamos ver que nos ofrece menos posibilidades, nos ofrece algo más de incertidumbre, aunque creo que la incertidumbre de cómo terminar sobre índice puede generar buenas oportunidades, tanto para posiciones largas como para posiciones cortas, ¿no? Es un poco donde más volatilidad vamos a encontrar dentro de Europa. Puede tener también ese lado positivo. En cualquier caso, estar pendientes de si hay una ruptura por arriba o por abajo de este muy pequeño canal que estamos viendo, esa zona de retesteo, si hay una ruptura de los 7.190 prácticamente. Buen momento para abrir posiciones largas, aunque el objetivo que veíamos otra vez sería bastante corto. Estamos hablando de prácticamente 100 puntos, en los 7.300 volvemos a ver una zona de retesteo importante. Fijaros en este caso. Prácticamente tendríamos un objetivo de 100 puntos a todo lo máximo y en el caso negativo, pues ver una figura de vuelta que nos pudiese llevar incluso a los 6.000, al rango de los 7.000 puntos. O sea que estamos ahí en una tesitura un poco complicada, aunque bueno, aquí sí que las noticias que vayamos conociendo en relación al Brexit es lo que más va a afectar con diferencia. Ahora lo estamos viendo, lo veremos en divisas como la Libra se ha fortalecido otra vez frente al euro y frente al dólar. Por tanto, parece ser que a pesar de la incertidumbre lo rodea, el fortalecimiento de su moneda nos da pie a pensar en algo más positivo que negativo para el país británico. En Italia lo mismo, de los que peor comportamiento tuvimos el año pasado, arrancamos desde principios de año, hemos roto resistencias importantes, vamos ahora hacia los 20.500 puntos y creo que es un momento también para plantearnos largo, si hay una ruptura clara, objetivo los 21.000 y creo que se han ido cumpliendo los plazos en esos tramos alcistas. Evidentemente, pues si esperamos entrar a los 20.550 aproximadamente en una ruptura un poco más clara, una zona de stop loss sería los 20.300, hablamos de unos 200 puntos prácticamente de stop loss, fijaros que hablaríamos de buscar los 21.500 puntos de beneficio. O sea, hablamos con una seca notablemente por encima del 2 a 1, por tanto muy interesante. Y Europa, lo que comentábamos también, un comportamiento muy parecido al del IBEX, cuarto ataque, parece que este es más notable, hay ruptura, ruptura de los 3.200, lo mismo, un buen momento para ver posiciones largas, en este caso, bueno, podremos encontrar una primera resistencia a los 3.340 o ya hablaríamos de atacar rangos en torno a los 3.400, incluso, bueno, pues ya los 3.500 puntos que hay algo lejos sería más los 3.450 aproximadamente. Pero bueno, valorando esa primera zona de ataque estaríamos pendientes de los 3.350 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, buen momento también para plantearnos posiciones largas en el selectivo Eurostox, ese conglomerado de las principales compañías europeas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Importante también ver que en ese cuarto ataque sí que a diferencia, fijaros, estos tres que lo que parecía era impulsos antes de ver esa fuerte corrección, ahora lo que veíamos es una inversión en la tendencia, ¿de acuerdo? Como se recupera desde mínimos, rompemos esa zona de resistencia, vamos rompiendo resistencias por latinamente y nos colocamos por encima de los 3.200. Vamos ahora con los americanos. Fijaros, lo comentábamos la semana pasada, mantengo momento para aperturar largos a pesar de que veamos alguna resistencia, por encima de 26.000 el Dow Jones, casi por encima de los 2.800 el S&P, zona de resistencia clave y el Nasdaq, el más rezagado, los 7.115, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que es un momento para aperturar posiciones largas y queréis esperar, al igual que hicimos la semana pasada, ¿no? Con los rangos de 25.500 puntos, esperar que haya una ruptura de esos prácticamente 26.000 de manera notable, por encima de los 26.100 para entrar, pero bueno, creo que en los niveles en los que estamos podemos ajustar estos stop loss bastante, pues fijaros, no, hablaríamos de un stop loss, un diferencial prácticamente de, más o menos estableciéndolo en torno a los 25.900 puntos, hablaríamos de 200 puntos de stop loss, en este caso negativo, fijaros que nuestro objetivo, el primero que vamos a ver, hablaríamos de un repunte de 1%, los 26.387, lo que sería en este caso prácticamente unos 297, 297 pips, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis ver, podéis utilizar esta herramienta que es muy útil, y bueno, ese sería nuestro primer objetivo, al final lo que hablamos es de ese incremento del 3% hasta la zona de máximos más del 3%, lo haríamos, vamos a ver, sí, hablaríamos prácticamente de un incremento de un 3,2% de unos 851 pips, ¿de acuerdo? Por tanto, buen momento para posiciones largas en Estados Unidos, si queréis esperar un poco para abrir una ruptura clave de esta zona de resistencia, tercer ataque que vemos, fijaros en este caso, primero, segundo y estaríamos ahora en ese tercer ataque, al igual un poco que veíamos en los activos europeos, dos ataques o tres ataques primarios en los que luego hay corrección relevante, nos podría valer incluso esta zona de aquí, y luego ya cambio en la tendencia y yo creo que va a haber una ruptura clara de esos niveles. Lo mismo, en el caso del S&P, cuarto ataque, venimos de ese impulso, impulso alcista es de mínimos, bastante clave, objetivo los 2.800 puntos, lo mismo, no estamos hablando, fijaros, hablamos de prácticamente repunte casi un 3%, 80 pips, ¿de acuerdo? En el caso también del Nasdaq, el objetivo es todavía más ambicioso, podemos encontrar alguna zona de testeo en torno a los 7.330 puntos, pero el objetivo sería prácticamente en torno a los 7.400, 7.500 puntos, ¿de acuerdo? Zonas de stop loss, para el caso de Estados Unidos, ajustado, el caso del Nasdaq, si vamos a trabajar tan largo, pues los 7.020 puntos, buscando los zonas de retesto anteriores, en el caso del S&P, fijaros, los 2.760 puntos aproximadamente, zona de stop loss, y en el caso del Dow Jones, lo mismo, los 25.900 puntos. Dicho esto, hablando un poco del aspecto macroeconómico, lo comentábamos. Motivo principal, negociaciones entre Estados Unidos y China positivas. Tram avisa que no va a fijar por el momento, en la entrada del mes de marzo, esas tarifas, va a incrementar esas tarifas arancelarias, las negociaciones van por buen camino, y por tanto se ha transformado, se ha transferido a la renta variable, pues impulsos generalizados. En el caso del Brexit, no podemos decir lo mismo, o sea, a mí retrasa hasta prácticamente principios de marzo la votación de sus medidas, el objetivo es ganar tiempo. El problema es que en este caso, pues fijaros, ¿no? Se pasa del 27 de febrero hasta el 12 de marzo, con lo que puede ser un estallido para el país británico. No sabemos muy bien las consecuencias, Europa parece que no va a ceder, me intenta ganar tiempo y lo que no sabemos es si vamos a encontrar con un Brexit duro o esa, digamos, convocatoria de una segunda votación. Tenemos ahí prácticamente esas dos vías de que Europa ha dejado bastante claro que no piensa ceder, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues en medio intenta ganar algo de tiempo, pero el riesgo es una ruptura todavía más complicada. La fecha oficial para la salida del Reino Unido es el 29 de marzo, o sea que prácticamente lo que intenta es ganar tiempo, pero bueno, no le quedaría mucho hasta final de marzo que conozcamos esa noticia. Luego también en lo que ya es el aspecto macroeconómico, tenemos una semana bastante cargada de acontecimientos en Europa y en Estados Unidos. Destacamos prácticamente en Europa los índices de confianza sectoriales de febrero, que los conoceremos el miércoles, los datos preliminares de inflación del mes de febrero también, de la eurozona el viernes y también de las principales economías, Alemania, Francia, Italia, España, que será el jueves. En Estados Unidos, mañana tenemos el índice de confianza de los consumidores de febrero, muy importante. La primera estimación del PIB del cuarto trimestre de 2018, también muy relevante. Esperamos que en términos anualizados el crecimiento haya bajado hasta el 2,5 del 3,4%, lo que no es totalmente seguro, pero bueno, es prácticamente la estimación que valoramos. Y bueno, eso es en relación al tercer trimestre del año pasado. También tenemos lectura final de febrero del índice de sentimiento de los consumidores. Este será el viernes. Y luego también el viernes se publicarán, en este caso, en Europa y en Estados Unidos, los índices adelantados de actividad del sector de los manufactureros, los PMIs y SM de febrero. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues vamos a ver si se confirma esa ralentización, que probablemente sea así, hasta que no veamos revertirse la tendencia en este caso. Quizás es lo que está descontando ya los mercados financieros a nivel de negocios entre Estados Unidos y China. Lo vamos a ver después, más adelante, de cara ya al segundo trimestre o tercer trimestre en datos económicos, si es así que se alcanza ese acuerdo que tanto ha afectado a nivel global a los sectores de producción. También tenemos, importantísimo, el martes el presidente de la empresa federal, Jerome Powell, dará su testimonio bien un lado entre el Comité Bancario del Senado y el miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Es probable que aquí ataquen esa ralentización económica, la posibilidad de un endurecimiento en la política monetaria con más subidas de tipos de interés. Y bueno, es interesante ver qué conclusiones obtenemos porque eso también puede generar volatilidad o transmitir más confianza si se confirma, bueno, pues que no va a haber subidas de tipos o van a ser muy leves en relación a la apreciación del dólar, ¿de acuerdo? O sea que tenemos una semana bastante cargada. Luego ya a nivel de compañías, en España se va a hacer el miércoles y el jueves cuando mayores resultados conozcamos y en Wall Street ya poco queda ya, el sector de la distribución y poco más, ¿de acuerdo? O sea que ya prácticamente tenemos casi finalizado esa presentación de resultados. Por tanto, bueno, pues sobre todo lo que hemos comentado, tener en cuenta en este caso los datos macro que no esperamos mejoría sino confirmación de esa ralentización ya que lo que estamos viendo son datos de finales del año pasado, los primeros meses de 2019 y bueno, por tanto en este caso es normal que no veamos una mejoría. Sabéis que en este caso lo que está descontando la bolsa ya ha sido ese acuerdo, lo ha descontado ahora tenemos que ver en el plano, digamos macro, de aquí a unos meses pues que evidentemente se retoma ese crecimiento de la actividad que va a ser clave entre las negociaciones de Estados Unidos y China y luego también en el caso del Brexit pues como afecta sobre todo a Reino Unido y también a Europa aunque bueno, no todos salen perdiendo en Europa ante ese Brexit de Reino Unido sino que en el caso concretamente de España, bueno, pues hay que analizarlo concretamente bien porque bueno, puede ser que aunque algunos sectores salgan más deficitarios otros en este caso van a tener algún superávit que les puede venir, ¿de acuerdo? O sea que sobre todo aquí la parte más negativa es la lleva el propio país, el resto en este caso de países pues tienen que valorarlo con detalle. Vamos a ver las divisas, lo estábamos comentando, la línea se ha apreciado, fijaros en ese rango lateral no se llegaba a alcanzar esos tramos más altos, volvíamos a ver un retroceso. Desde mi punto de vista solamente cuestión de tiempo, ¿no? Que volvamos a alcanzar ese rango o bien que se confirme una ruptura por los tramos más bajos. Un momento para, bueno, quizás aguantar en este caso, mantener la calma, los que estáis posicionados largo mantener las posiciones, stop loss pues podemos operarlo por debajo de los 0,86, ¿de acuerdo? Si se da una ruptura clara, los bajistas podéis aprovechar porque el objetivo siguiente algo menos ambicioso, los 0,85,3, algo más ambicioso, los 0,84, ¿de acuerdo? Pero que se dé la confirmación porque yo creo que, bueno, vamos a ver debilitamiento de la libra más pronto o más tarde y atacar otra vez esa trama alto del canal, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, estos ven mínimos de alcanzados dentro del canal, objetivo 0,89, mientras no se produce una ruptura, con lo cual ya podríamos plantear posiciones más cortas. Libra dólar, se fortalece la libra frente al dólar, veíamos como también pasaba contra el euro, en este caso, objetivo 1,32. Lo mismo, si vemos ese retesteo en los niveles actuales, al igual que en el euro dólar, veríamos que se empieza a apreciar el euro, en el caso del dólar veríamos ataques a los 1,28, ¿de acuerdo? O sea que estamos ahí en un rango intermedio y un poco a la espera de ver exactamente que nos confirma la divisa británica, ¿de acuerdo? Pero, bueno, creo que en este caso lo que va a haber es un debilitamiento a medida que se vaya agotando el plazo de salida de Reino Unido, porque, bueno, en un primer momento se descartaba sobre todo el euro y duro, de ahí, pues, un poco el fortalecimiento del selectivo inglés y de su divisa, pero, bueno, con ese retraso de Teresa Mee no queda muy claro, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso creo que vamos a volver a ver correcciones en la libra, por tanto, posiciones largas para euro-libra, posiciones cortas para libra dólar, ¿de acuerdo? O sea, dentro de los rangos que estamos trabajando. El dólar yen y retesteo en los 110, pero, bueno, continuamos esa tendencia altista. Mientras haya tranquilidad en la renta variable, abogamos por posiciones largas de dólar yen, objetivo los 111, ¿de acuerdo? A pesar de ese retesteo podemos establecer stop loss en los 110, un punto muy claro, una zona de suelo bastante clave, objetivo los 111,81, más sensato. Y si valoramos el euro-dólar, pues, un pequeño desastre, ¿no? Fijaros cómo rompíamos ese canal lateral, abandonábamos por el rango de los 113. Fijaros, ¿no? En este caso mantengo lo mismo que decíamos hace unas semanas y repetimos desde meses atrás. Seguimos en un rango con máximos de 115,5, con mínimos de 112, donde estamos viendo oscilaciones más normales entre los 113 prácticamente. Fijaros, los 113,1 y los 115. Ese es el rango 115,113 que más estamos trabajando. Aprovecharía posiciones largas para el euro. Muy importante lo que nos diga Jerome Powell en esa reunión que vamos a tener esta semana, porque si avisa de que no va a haber fortalecimiento del dólar, es para que el euro retome un poco la escalada alcista hacia los 1,14, 1,15, como estamos viendo durante los últimos meses. Rango lateral buscando el tramo alto del canal en el euro-dólar, ¿de acuerdo? Para el petróleo, importante, todavía en los 67 dólares prácticamente, nos queda algo de recorrido hasta los 70, 71 dólares. Buen impulso alcista, motivado por la OPEP. Y lo mismo, si hay mantenimiento de la producción, si retoma ese crecimiento de la demanda, a nivel de crecimiento mejora en la producción, podemos verlo otra vez sin lugar a dudas, no solamente en los 71, sino otra vez a volver a atacar cotas más altas. De momento, valoramos todavía posiciones largas hasta los 71 dólares. 70, si somos en este caso, bueno, buscando las zonas más críticas, los 70,5. Zona de stop loss la podemos establecer en los 65, 66, ¿de acuerdo? O sea, que barajaríamos un dólar de pérdida prácticamente por unos 3 dólares de beneficio. Aunque, bueno, como comentamos, el punto interesante estaba en entrar en los 62, donde estábamos viendo esas zonas de PST ajustando stop loss, teníamos ahí un buen objetivo. Ahora queda algo menos, pero todavía nos queda impulso hasta los 70, 70, 70, 5 dólares. El oro ha corregido, algo sensato, más tranquilidad en la renta variable, corrección del oro. Tened en cuenta que se está descorrelacionando, ya no estamos viendo ese comportamiento tan directo entre el oro y, en este caso, la renta variable, podemos ver algún impulso. De hecho, yo creo que, a pesar de que haya tranquilidad en la renta variable, vamos a ver algún impulso hacia los 1.340 y el lado opuesto, el lado de la cara más amarga, sería que esa correlación aumentase otra vez y esa tranquilidad en la renta variable nos llevase a volver a apoyarnos en lo que fue ese tramo alto del canal, de ese canal alcista, en los 1.300 dólares. Aquí tenemos una gran incertidumbre que va a ir en relación de la correlación que tenga con la renta variable. Si sí que va muy correlacionado, podemos ver correcciones hacia los 1.308, zona de stop loss en los 1.333 aproximadamente. De manera contraria, si se descorrelaciona, veríamos otra vez impulsos hacia los 1.346, zona de stop loss en los 1.325. ¿De acuerdo? O sea, tenemos aquí una estrategia muy interesante, tanto para aquellos que abogáis con posiciones largas y hablar de descorrelación entre oro y renta variable, como para aquellos que pensáis que pueda haber una, digamos, correlación mayor en estos momentos y que veamos una corrección del oro debido a la tranquilidad o a la mejora de la renta variable. Me parece que es muy interesante. Desde mi punto de vista, creo que va a pesar más la descorrelación que la correlación. Siempre van a estar correlacionados, evidentemente, pero podemos ver, aunque no sea hacia los 1.300, algún retesteo en la zona de los 1.330, 1.340 aproximadamente. Creo que vamos a ver algún impulso alcista, aunque de cara al futuro veamos que si hay, se establece una relación ya más duradera de tranquilidad en la renta variable, sí que puede ser que veamos volver el oro a la zona de los 1.300 dólares, incluso llegar a haber cotas menores. ¿De acuerdo? Pero bueno, por el corto plazo no esperamos ese tipo de correcciones. Y luego lo que comentábamos, volatilidad y bono americano. El precio del bono americano sigue bastante muerto. La tierra no ha cambiado mucho. Se ha estabilizado la demanda de la compra de renta fija. La volatilidad ha caído bastante, nivel de 14,8. Vamos a buscar en este caso los niveles mínimos, los de 13,6 aproximadamente, porque fijaros, ya nos iríamos ya a cotas de principios de 2018 para buscar niveles de, en este caso, por debajo de 12. ¿De acuerdo? Importante también, en el caso del precio del bono americano, si hay mejora de la renta variable, es verdad que veamos otra vez caídas en el precio del bono, pues fijaros, ¿no? A niveles, en este caso, de prácticamente, pues, inicios de 2018, ¿no? Cuando mejor comportamiento veamos en la renta variable, peor va a ser el precio del bono americano, ya que la TIR no se va a demandar, ese bono americano, la TIR va a incrementarse y el precio cae. Es probable que si Jerome Powell nos dice que no va a subir los tipos de interés, pues, allá se derive en capitales otra vez a la renta variable, el precio del bono americano, por tanto, caiga y la TIR suba. ¿De acuerdo? Como siempre, cualquier duda, cualquier consulta, tenéis el teléfono de la firma para pegarnos una llamada, un email y os solventamos la duda sin problema. Espero que tengáis un muy buen día de trading y os damos un saludo desde las oficinas de XTV. Muy buenos días.